Pese a ser un destino turístico en el que la higiene es fundamental, Bahía de Banderas no contaba con un reglamento de salud municipal. Sin embargo, a partir de este 2024 ya se cuenta con el reglamento luego de que la semana pasada lo aprobaron los regidores en sesión ordinaria de Cabildo. La iniciativa la presentó la regidora Nadia Paniagua y impuso de relieve la importancia de dicho reglamento. Escuchemos. Los municipios de acuerdo con la ley de salud para el estado de Nayarit y la ley municipal es considerada autoridad sanitaria y se incorpora al sistema nacional de salud. La propuesta abarca todas aquellas situaciones que perjudiquen a la salud. La presente propuesta contempla las actividades que estarán bajo vigilancia del municipio. Además, si le dejáramos la vigilancia a las autoridades estatales, nuestra realidad nos rebasa, ya que en nuestro municipio no existen inspectores que realicen esta vigilancia que se requiera, ya que esta se centraliza en la capital del estado. La doctora Nadia Paniagua destacó que Bahía de Banderas era uno de los cinco municipios que no contaban con un reglamento de salud pese a su vocación turística. La edil apeló a la necesidad de mantener estándares con alto nivel en materia de salud en el municipio. En el artículo 115 constitucional señala expresamente una serie de funciones y servicios públicos que tienen que ver con la salud. Es por ello que se propone el presente reglamento derivado de las facultades de la ley de salud para el estado de Nayarit que nos delega, siendo los rubros a revisar, vigilar y controlar los siguientes. Mercados o centros de abastos, cementerios, crematorios y funerarias, limpieza pública, rastros, agua potable y alcantarillado, establos, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y establecimientos similares. Prostitución, reclusorios o centros de readaptación social, baños públicos, centros de reunión y espectáculos, establecimientos dedicados a la prestación de servicios como peluquerías, salones de belleza o estética y otros similares. Tintorerías y lavanderías, establecimientos para el hospedaje, transporte estatal y municipal, gasolinerías, prevención y control de la rabia en animales, prevención de la violencia intrafamiliar. Con este reglamento se vigilarán todos los rubros y giros comerciales mencionados. Para Radio UDG, Puerto Vallarta y Canal 44 TV, Javier Santos.